El costo de la vivienda y la búsqueda de mejor calidad de vida son las razones por las cuales las personas se movilizan a las afueras de Bogotá. Hacia Soacha va 47,3%, hacia Mosquera 7,6%, a Madrid 6,1%, a Cajicá 4,7% y a Chía 4%. Si uno sumara, digamos, todo el anillo que es periférico a Bogotá, el municipio de Soacha en el sur aporta cerca del 47% de la población que está yendo y viniendo todos los días. Luego tenemos otros municipios que cada uno aporta cerca de un 5 o 6%, a cuáles nos referimos, al eje occidental como el caso de Mosquera y la conurbación que ella ha creado con Funza. La movilidad constante de estas personas implica mayor uso de corredores viales como las autopistas sur y norte y la calle 13 al occidente. Algunas de ellas suman un poco más de un millón de habitantes que se desplazan hacia la zona céntrica y hacia Chapinero. Luego se estima que quienes no están ubicados a esa zona, sino desempeñan otro tipo de actividades, pueden sumar unas 600.000 que están en esa manera pendular de un municipio hacia Bogotá. Las personas salen de los municipios y llegan a la ciudad a trabajar o estudiar. Municipios dormitorios donde las personas ven una mejor calidad de vida, una oferta de vivienda mucho más económica en estos municipios de la sabana de Bogotá y regresan durante el día a trabajar o a realizar sus otras actividades a estudiar. Estas cifras del Censo Poblacional indican que Bogotá es la principal ciudad con movilizaciones a municipios aledaños de la capital.